Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de audiencia pública en la que vamos a exponer unos datos generales de lo que es el presupuesto general municipal para el ejercicio 2018 y vamos a hacer una exposición de los servicios de juventud de zona rural que se encuentra en Alcaldía y de Euskera y luego vamos a hacer una exposición del Departamento de Espacio Público y Medio Ambiente y seguidamente haremos una exposición de lo que es el Departamento de Urbanismo y el contenido de estos departamentos dentro del presupuesto general. Me acompaña Iñaki Prusilla, concejal de los departamentos que he citado, Espacio Público, Medio Ambiente, Servicio de Euskera, Servicio de Zona Rural y Servicio de Juventud. También nos acompaña Vidal Borostierra, director del Departamento de Hacienda. Para iniciar esta exposición vamos a dar comienzo con una presentación en la que de forma, voy a intentar lo más resumida posible, dar cuenta para tener una imagen global, una imagen general de lo que comprende el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 en cuanto a sus datos más importantes. Así, en el índice, a ver si es posible que se visione la presentación. En principio, como decía, vamos a dar esos datos de la entidad local, tanto en lo que se refiere a ingresos con una clasificación económica y una comparativa entre ejercicios 2017-2018, en gastos, lo mismo, una clasificación económica y una comparativa 2017-2018, y una imagen en la que veremos los ejes de actividad económica más importantes dentro de lo que es el ayuntamiento. Tenemos luego también datos consolidados. Hay que tener en cuenta que el presupuesto municipal no solamente comprende los datos de la entidad local, lo que entendemos como ayuntamiento, sino que también comprende los presupuestos de las sociedades públicas, el Sencillo 21, Tuvisa, Ampisa, Gilsa y sus organismos autónomos, las escuelas de música, de danza, el centro de estudios ambientales. También daremos cuenta de ingresos y gastos a nivel consolidado. Dentro del proyecto de presupuesto 2018, los datos referidos exclusivamente a lo que es la entidad local, aquí hablamos de ayuntamiento, si nos ceñimos a los capítulos de ingresos, vemos como los impuestos directos, que son aquellos que tenemos el IBI, tenemos el impuesto de vehículos, impuestos principales, luego hay impuestos indirectos, como puede ser el impuesto de construcciones y obras, pues representan un porcentaje muy importante de la financiación global del ayuntamiento. Concretamente, los impuestos directos representan el 24,04% de los ingresos municipales totales. Las tasas y otros ingresos, esas tasas que abonamos por servicios como es la recogida de residuos urbanos, como es por la ocupación del espacio público, diferentes servicios que sufren desde la administración representan un 15,65%. La partida más importante es la que aparece en el capítulo más importante, es el de transferencias corrientes. Aquí se incluye lo que es la participación de la entidad local, es decir, del ayuntamiento de Vitoria, en el fondo foral de financiación de las entidades locales, es decir, la participación que tiene el ayuntamiento de Vitoria en la recaudación de otros impuestos que recauda la diputación, como puede ser el impuesto de IRPF, el impuesto de sociedades. Esa participación representa el 50,11% de los ingresos totales del presupuesto municipal. La generación de inversiones reales, esa venta de patrimonio municipal del suelo, esa venta de inmuebles municipales. Representa también un 2,93%, parece que es una cifra no muy significativa respecto al conjunto de ingresos, sin embargo, es muy importante para poder acometer determinadas inversiones en la ciudad. Transferencias de capital. Aquí estamos hablando de financiación que recibimos de diferentes instituciones, financiación que puede ser de gobierno vasco, que puede ser de diputación, que puede ser financiación europea, y que viene destinada a finalidades muy concretas que tienen que ver con inversiones, con inversiones a realizar. El capítulo 9 es el de pasivos financieros. Aquí lo que se contempla es la apelación a préstamos para cubrir los ingresos totales del ayuntamiento. Estamos hablando de que para este próximo ejercicio, 2018, nos planteamos contratar préstamos por importe de 11.750.000 euros, lo que representa un 3,11% dentro del conjunto de ingresos del ayuntamiento. Aquí me estoy refiriendo exclusivamente a lo que son los ingresos del ayuntamiento. El presupuesto del ayuntamiento para este ejercicio, como se puede ver en esta imagen, representa o alcanza la cifra de 377.407.663,66 euros. Esto supone un incremento de 16,2 millones de euros respecto del ejercicio 2017. El porcentaje de subida es de un 4,51%. Vamos a pasar a la siguiente imagen, porque en la siguiente imagen lo que vemos es una comparativa de los ingresos de la entidad local. Y en esta comparativa vemos esa misma clasificación que hacíamos por capítulos, pero comparando un ejercicio con otro y su variación en valores absolutos. De esta forma, podemos decir que los impuestos directos vemos cómo varían en una cantidad significativa de 4 millones de euros. Los impuestos indirectos apenas sufren una variación respecto de un ejercicio o respecto de otro. En tasas y otros ingresos sí que vemos también cómo se produce un incremento de un ejercicio a otro. Hay una previsión de recaudación superior a la del ejercicio 2017, de un millón de euros aproximadamente. La más relevante es la que hace referencia a transferencias corrientes. Estamos hablando que de 185 millones de euros pasamos a 189. Es decir, se experimenta una variación de 3,8 millones de euros más. En los ingresos patrimoniales también la variación no es muy significativa, de hecho se ve un decremento. Sin embargo, en la enajenación de inversiones reales, la previsión de ingresos por este concepto va a variar en 7 millones de euros. Las transferencias de capital, esas ayudas que he comentado que pueden venir de otras instituciones y que van destinadas a fines específicos y que tienen que ver fundamentalmente con inversiones, sufren una variación de 1,2 millones de euros. En cuanto a la apelación a deuda, es decir, a contratación de préstamos, podemos ver cómo se pretende en esa senda de reducir el endeudamiento del ayuntamiento, contratar menos préstamos que en ejercicios anteriores. Tampoco la cantidad es muy significativa, estamos hablando de un decremento de 250.000 euros. El incremento, que hablaba anteriormente de transferencias corrientes, de la enajenación de inversiones reales, lo cierto es que tiene que ver con ese incremento de nuestra participación como ayuntamiento de Vitoria en ese fondo foral de financiación de las entidades locales, que experimenta una variación de 5 millones de euros, a las mejores perspectivas de venta, como he dicho, de patrimonio municipal del suelo, que se cifran en un incremento respecto a 2017 de 7 millones. A continuación vamos a exponer la misma clasificación económica que hemos visto anteriormente, pero lo vamos a hacer en capítulos. Vamos a analizar los diferentes capítulos que comprenden, estoy refiriéndome siempre, al ayuntamiento. En este sentido, vemos en gastos de personal que la cifra es de 140 millones de euros, 140,7, lo que representa un 37,29% del porcentaje que representa sobre el conjunto de gastos del ayuntamiento. La compra de bienes corrientes y servicios también alcanza un porcentaje muy importante, que estamos hablando de 141,1 millones de euros, es el 37,40 dentro del conjunto de gastos de la entidad local. Aquí hay que tener en cuenta que, sobre todo, estos dos capítulos recogen lo que es el gasto que tiene el ayuntamiento para su funcionamiento habitual, esas obligaciones, esos contratos, lo que nos cuesta, en definitiva, abrir la puerta para poner en funcionamiento los servicios municipales. Los gastos financieros no representan un porcentaje muy importante, pero hay que consignarlo si estamos hablando de 1,9 millones de euros. En transferencias corrientes, capítulo 4, aquí estamos hablando de la cantidad que el ayuntamiento destina principalmente a ayudas, a convocatorias de ayudas públicas, a lo que también representan... Vemos que es una cifra bastante significativa, estamos hablando de 40,8 millones de euros que se destinan, como he dicho, a convenios y a convocatorias de ayudas principalmente. En gastos patrimoniales, bueno, pues no es una cantidad tampoco muy importante, lo que nos cuesta a veces, pues los gastos de comunidades, de inmuebles que tenemos, u otro tipo de gastos inherentes a ese patrimonio que tiene el ayuntamiento. Inversiones reales, aquí también estamos hablando de un gasto de 28,2 millones de euros, que es lo que destina el ayuntamiento a capítulo 6, a inversiones. En transferencias de capital, aquí estamos hablando también de transferencias que hace el ayuntamiento para acometer inversiones principalmente por parte de otro tipo de, pues bien, de nuestras propias sociedades, y a veces transferimos capital para que ellas puedan acometer sus inversiones. Y luego están los pasivos financieros. La cantidad que el ayuntamiento va a destinar a este año, amortización. Hablaba anteriormente de esa intención de ir reduciendo el endeudamiento del ayuntamiento. En este caso, hemos visto cómo anteriormente vamos a apelar a un préstamo, vamos a contratar un préstamo por 11.750.000, pero vamos a amortizar por valor de 17 préstamos que ya tiene contratados el ayuntamiento. Si pasamos a la imagen siguiente, podemos ver cómo esa clasificación por capítulos la hacemos, pero comparándonos con el ejercicio 2017. También vemos valores absolutos. Hay datos que pueden ser significativos. Por ejemplo, en el capítulo 1, vemos cómo los gastos de personal suben de 134,2 millones de euros a 140,7 millones de euros. Hay una variación de 6,4 millones de euros. Y en este caso, si me gustaría señalar que este incremento, lo que recoge o lo que integra, es por una parte el 1,5% previsto tanto en la Administración Pública Vasca como en la estatal de subida salarial del personal de la Administración Pública. También se debe al incremento del coste por la prestación de servicios derivados del nuevo centro cívico de Zabalbana. Estamos hablando de que hay que hacer nuevas contrataciones, de que tenemos que contratar personal que lo atienda, personal administrativo, personal técnico, personal de limpieza, lo que es necesario para poder abrir este centro. A las nuevas dotaciones de policía municipal para la ciudad. Bueno, es oído o ya es conocido que hay una OPE y que se va a dotar con nuevos agentes de policía local. También está contemplada ese incremento. También se contempla la repercusión que puede tener el incremento de coste en la seguridad social por la posibilidad de que los policías municipales puedan jubilarse antes de los 60 años. Es decir, nuestro gasto de seguridad social se va a ver incrementado porque va a haber la posibilidad de que la policía local pueda jubilarse anticipadamente. En principio, este es un dato que es relevante porque hemos dicho cómo subía una cantidad importante en nuestras transferencias corrientes, esa participación en el Fondo Foral de Financiación, pero vemos cómo hay un gasto corriente también importante que mantener. En compra de bienes corrientes y servicios, también estamos hablando de pasar de 135,1 millones de euros a 141,1 millones de euros. Eso representa una variación de 5,9. También tienen que ver los gastos inherentes al funcionamiento del centro cívico, no ya por el personal, pero sí porque hay que contratar todo lo que suponen actividades, pues se realizan talleres, la actividad en general que conlleva el centro. También el gasto de mantenimiento de edificios por diferentes normativas que afectan al mismo en diversos aspectos, como pueden ser inspecciones técnicas, ratificados energéticos, ejecuciones subsidiarias, rehabilitaciones de edificios, de acuerdo a la Directiva 2013-2017. Ello ha hecho que en su conjunto el gasto corriente se vea incrementado en 13,6 millones de euros, incremento diferente del ingreso corriente, es decir, el ingreso corriente se ha incrementado en 8,2, en nuestro gasto corriente entre 5,6. Esto supone un descenso del ahorro neto, que implica que el Ayuntamiento tendrá que tomar medidas también en los próximos años tendentes a incrementar esos ingresos corrientes propios y a controlar el gasto y a reducirlo también en la medida en que sea posible. Yo creo que se recoge aquí lo más relevante en cuanto a gastos, también en transferencias corrientes, se recoge en ese capítulo 4 de gastos un mayor gasto, que tiene que ver sobre todo con el incremento de gastos relacionados con políticas sociales. El decreto de cartera es uno de los aspectos más importantes, tiene un impacto en nuestro gasto. Esa ordenación que se hace de los servicios sociales entre las diferentes instituciones hace que el Ayuntamiento tenga que asumir determinadas prestaciones, como son el servicio de asistencia de domicilio o esa reordenación, como digo, de servicios sociales tiene incidencia. También se presupuestan de una manera más adecuada los gastos en ayudas de emergencia social y ayudas municipales. Y ello tiene que ver con el hecho de que en los últimos ejercicios siempre íbamos con mucha justicia llegando a final de ejercicio. Para evitar esas tensiones de presupuesto que se puedan producir a final de ejercicio se han dotado de manera más adecuada en este presupuesto esas ayudas. Pasamos a los gastos del entidad local, pero ya con una comparativa por departamentos. Hacemos una comparativa por departamentos y vemos la variación que experimentan departamentos como el de alcaldía y relaciones institucionales. Aquí las variaciones más significativas, pues por ejemplo en este departamento hay que tener en cuenta que damos más dotación económica para convivencia, para cooperación, para juventud, para mosquera, se dotan con mayor cantidad económica. Esos son servicios que están dentro de este departamento. En urbanismo, sin embargo, se ve un descenso que puede considerarse un poco acusado, pero tiene una explicación muy lógica y es que no tenemos la obra del Centro Cívico de Zabalbana. Ya está concluida, no existe esa obra, por lo que desciende así el presupuesto. Lo mismo en Hacienda, por diferentes circunstancias, que se pueden detallar, pero que tampoco yo creo que tienen una relevancia, porque Hacienda es un servicio, un departamento muy transversal y daremos detalle de ello en la presentación de este presupuesto. En empleo y desarrollo económico se mantiene la cantidad mejorándola en al menos 300 y pico mil euros y vemos también en políticas sociales y salud pública como sí se experimenta un importante incremento en 6 millones. También quiero señalar, en estas cifras estamos teniendo en cuenta el capítulo 1, es decir, el personal que el Ayuntamiento tiene asignado a cada uno de esos departamentos, debe que el peso en algunos departamentos sea muy importante. Como he dicho, en políticas sociales y salud pública, además de esos servicios que hemos comentado antes, hay que tener en cuenta que se prevén inversiones que tienen que ver con dotación de mejores inversiones para centros de atención a personas mayores, un centro de atención diurna en la Plaza del Renacimiento, un centro sociocultural de mayores en San Martín, que tiene su incidencia, como digo, en este presupuesto. En medio ambiente y espacio público también se hace una apuesta muy importante, y es que políticas sociales como medio ambiente y espacio público, entre otros, son departamentos que concentran un volumen importante de inversión y de dedicación. Y bueno, son una seña de identidad, yo creo, de la política que el equipo de gobierno quiere desarrollar en esta legislatura. Se recogen actividades, inversiones que tienen que ver, en medio ambiente especialmente, no me voy a entretener porque el concejal que me acompaña las va a explicar detalladamente, pero que tienen que ver con esa regeneración del espacio público, esa reutilización del espacio público en favor de la ciudadanía. Participación y centros cívicos mantienen la cantidad, incluso se incrementan 1,6 millones de euros. Se van a mantener aquellos proyectos de participación ciudadana que se pusieron en marcha en este San Costa de Marcha, en este 2017, y además se dota con un millón y medio más para hacer frente a nuevas iniciativas de participación ciudadana. Cultura, Cultura también es un departamento que tiene un incremento significativo de un 3,2%. Yo creo que se recogen nuevos programas, nuevas actividades que fueron ayer expuestas. En la siguiente imagen vamos a hablar de ejes de actividad económica de una forma muy breve. Aquí clasificamos el presupuesto de una forma distinta. Aquí hablamos de ejes estratégicos, hablamos de conceptos, de conceptos en los cuales estructuramos todo el presupuesto municipal. Nos olvidamos de lo que son los capítulos y lo que vamos es a conceptos. De gastos de mantenimiento de la ciudad alcanzan la cifra de 44,5 millones de euros. Aquí también incluimos el personal del ayuntamiento. Seguridad ciudadana, se destinan 30,4 millones de euros. A movilidad y transporte, 22,8 millones de euros. Gastos en mantenimiento de edificios e infraestructuras municipales, 41,9 millones de euros. Gastos comunes ligados al funcionamiento de la administración municipal, 45 millones también. La carga financiera, 19 millones. Promoción económica, 3,8 millones de euros. Promoción y formación para el empleo, 5,3 y en turismo, 3,1. Proyectos y servicios de carácter social, 62,3. Desarrollo urbano y medioambiental, 20,1. Salud y consumo, 1 millón de euros. En cultura, 13,8 millones de euros. En educación, 8,8. En deportes, 6,9. En servicios prestados a la ciudadanía, 21,4. Y en inversiones municipales, 25,9. Vemos cómo los gastos de mantenimiento de la ciudad, eso que hablamos siempre de lo que es abrir las puertas, pues tiene un peso muy, muy importante en el conjunto del gasto municipal. En la siguiente imagen, vemos la gráfica y, bueno, pues se traslada de alguna forma en esas columnas. Podemos visualizar, a ver, esta es, me parece, bueno, pues esta imagen, no parece que está añadida, es una gráfica que se representa por columnas los datos que he expuesto ahora mismo de los ejes estratégicos. Vamos a pasar a lo que es la presentación del proyecto de presupuestos con datos consolidados. Ahora que ya vamos a tener en cuenta lo que suponen las sociedades anónimas, vamos a sumarlo, los organismos autónomos. En total estamos hablando de que la cifra con todos los organismos autónomos y con las sociedades públicas del presupuesto municipal es de 422,2 millones de euros. Vemos la clasificación anterior, pero en este caso, haciendo una, digamos, viendo en imagen lo que supone esa clasificación por capítulos, pero de ingresos, estoy hablando todo el tiempo, en función de capítulos, impuestos indirectos, directos, tasas de otros ingresos, transferencias corrientes. Entonces, vemos, por ejemplo, como las sociedades anónimas, pues sus ingresos principales proceden de tasas, precios públicos, como puede ser el caso de Tuvisa, pues esos ingresos por el aparcamiento, ingresos por el precio del autobús, en Anvisa, las tasas por el servicio de agua. Y luego tenemos en los organismos autónomos, pues también, los diferentes precios públicos que se cobran por los servicios que se prestan en las mismas, pues tienen su reflejo en esta imagen. El total, como he dicho, alcanza la cifra de 422,2 millones de euros. Los ingresos consolidados se ven en la imagen siguiente con otro formato, el formato ticotar, que decimos, que nos permite ver cómo el gran peso de los ingresos en la entidad proceden del ayuntamiento. Luego, son ingresos que vienen de Tuvisa, Anvisa, Sanche 21, Gisa y de sus organismos autónomos. Y a nivel de gastos, hacemos la misma, bueno, el mismo desgrose, el mismo detalle, también por capítulos, el peso del gasto que tiene el personal, las adquisiciones corrientes, lo que es necesario, como digo, para prestar estos servicios, tanto en las sociedades anónimas, Tuvisa, Anvisa, Sanche 21, Gisa, hacen un total de 169,7 millones de euros, en el caso de personal, para todo lo que es el grupo ayuntamiento, podríamos decir, y de 159,6 para las adquisiciones y gastos corrientes de funcionamiento. A partir de ahí, también se recogen lo que son las transferencias corrientes, es decir, lo que la entidad, en este caso el ayuntamiento, es el que más gasto tiene, porque también da aportaciones a las propias sociedades anónimas, como puede ser el caso más evidente, puede ser el de Tuvisa, en el que para su funcionamiento ordinario no es suficiente con los ingresos que obtiene de los precios por el servicio de autobús, entonces el ayuntamiento dota con cantidades, tanto para inversión como, en este caso, para gasto corriente, para el funcionamiento adecuado de esta sociedad. En inversiones reales, pues vemos como Tuvisa tiene una previsión de inversión de 1,9 millones de euros, en el caso de Anvisa 10,7, en el caso de Ensanche 21, de 1 millón, luego las sociedades, los organismos autónomos, tienen cantidades de inversión más chiquitinas, en una previsión de gastos más pequeña, hace un total de 42,132.118,50 millones de euros, y luego vemos lo que hemos señalado anteriormente, la apelación a préstamos, estamos hablando de que la entidad local tiene previsto amortizar 17,5 millones de euros, y las sociedades anónimas, en el caso de Tuvisa 295.834 euros, en el caso de Ensanche una amortización de 2,2 millones de euros. Es verdad que esos pasivos, pues también nos dan un poco una imagen del nivel de entrenamiento que tienen las sociedades públicas y que es necesario para acometer sus propias inversiones. La última imagen, ya en formato también de TAC-TAC, nos da una imagen del porcentaje de gasto que en conjunto, lo que estamos hablando de ayuntamiento como grupo, con sus sociedades y organismos autónomos representa. Y con esto, bueno, pues, de una forma un poco global, he querido trasladaros lo que es una imagen general del conjunto ayuntamiento. En este momento lo que voy a hacer es ceder la palabra a mi compañero Iñaki Cruzilla, que nos va a dar detalle, en primer lugar, de los departamentos de los servicios de alcaldía que están incluidos en el departamento de alcaldía. Esto es lo que quieras decir conganos. Bueno, bara 10 de julio. Tenemos que hablar con nosotros, pero en realidad, se está haciendo en él, que se ha creado en el equipo de la CUP, y aquí está en el equipo de la CUP, y en la CUP es la CUP. Y ahora, se ha creado en la CUP, y ahora, por ejemplo, se ha creado en la CUP, en la CUP, se ha creado en esta planta. Ahora, se ha creado en el equipo de la CUP, y los proyectos y los ideos, y por lo tanto, a través de la historia. Por lo tanto, en este caso, el gasto planario, 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 Eta horretelako, bueno, eun mila eta irulogitamabos mila euro jartzen ditugu horrekontuetan, gazte plana hurrera eramateko. Bertan, esan behar dugu baita ere, aizialdiaren kontratua igotzen dela, kontratuanan kopurua igotzen dela, erabat, eta itzarmenen kopurua, diru kopurua mantentzen dela. Eta, itzarmenak, bueno, adibidez egekarekin daukagun itzarmena da, erota beste baita ere, diru laguntza horrokorrak, horrokorren behar diaren diru kopurua mantentzen dela. Euskara Zerbitzuan daukagun, bueno, diniatama sortzean, erronka bat daukagun, zeraren, Euskara Biziberretzeko plan nagusia, nagozia, ba, lusatzen da, bimila eta emesortzean, baina lusapen hau da, bertan, bimila eta emesortzean, plan berria, diseinatu behar delako, eta urrengo plana, bimila eta emesortzean, eziko da, bimila eta oitabirarte. Horregatik, EBPN-eren diru kopurua, bizkatxo bat igotzen da, bimila eta emesortzean, bimila eta emesortzen bat dugu, ez da? Eta, hau ikusita, baina, bertan, egoten diren ekimenak aurrera amateko egotzen da. Igoera, nabar menena, partikularrentzat da Euskagon dirulaguntzetan aurkiltzen dugu. Hau da, Euskara ikasteko dirulaguntzetan ikusten dugu, igoera, nabar menori. Iaz, edo, horreko ortean, bimila eta mazazpian, egun eta bimila eta mar mila euro gen Euskal dirulaguntza hau etarako, eta horrekontuan eta bimila eta mazortzeko horrekontuetan, berlon eta oitaboz mila euro ditugu. Bestalbe esan behar dut, itzarmenen kopurua eta beste dirulaguntzen kopurua, mantentzen dela bimila eta mazazpiko horrekontua ikusten barugu. En lo que se refiere al ámbito de zona rural, de searchptu horik treta zuen, hortgatzen da for Richarda, Actu 이quartaren bunt In doida aurla ezbera bационetako askerda soriotat. Ab needing zerreguntatoan bizarindu ban usteretut zerogardzea. para llevar a cabo los servicios que tenemos que prestar a la ciudadanía vía a vía, tenemos la recogida de residuos en mantenimiento de entidades locales, menores y cementerio, que quizás es la cantidad más importante, ya que contempla un total de 1.410.000 euros para la recogida de residuos de la zona rural. También tenemos la partida destinada a pequeñas reparaciones y mantenimiento de infraestructuras en los núcleos urbanos de la zona rural, infraestructuras y bienes naturales con 45.000 euros, el mantenimiento de vías forestales, plantaciones y espacios naturales con 45.000 euros, el mantenimiento de jardines de núcleos rurales, que es una partida importante también dentro del ámbito de zona rural, en el que hay que señalar que también se incluyen las labores de mantenimiento del jardín botánico de Oladizu, que tiene una partida de 260.000 euros, y la recuperación, me quedaría o detallaría la recuperación de espacios degradados, que es una partida dirigida a trabajos de limpieza, a recuperación de antiguas escombreras, sellados de zonas de vertido, instalación de barreras físicas para impedir la recurrencia de vertidos, que tiene una partida de 20.000 euros. Se mantiene, en relación al ejercicio anterior, a 2017, las subvenciones a la Asociación de Concejos, esta subvención es en concepto de las actividades que desarrolla la Asociación de Concejos en los pueblos, tanto culturales, deportivas, así como el asesoramiento que presta la Asociación de Concejos de Vitoria, que ya gastéis a los propios concejos, así como el hecho del alquiler necesario de escenarios para las fiestas de los pueblos. También comentarles que se destina para obras en los pueblos de 10.000 euros, son obras de infraestructura, accesibilidad para la alimentación de las entidades locales menores. Entonces, tenemos una nueva obra, en el capítulo 6, una nueva obra, que es la obra del puente de Bolívar, que les quiere decir que es una obra necesaria por la situación de este puente, que necesita un breve espacio de tiempo, es decir, actuar cuanto antes, mejor dicho, debido a su estado. También tenemos en capítulo 7, capítulo 7 son, digamos, las cuestiones relacionadas o colaboraciones con otras instituciones, tenemos la ejecución de caminos parcelarios con 90.000 euros, el acondicionamiento de áreas deportivas y recreativas con 20.000 euros y las subvenciones para centros sociales de los pueblos de Vitoria y las Céis con 20.000 euros. Esto en lo que se refiere al ámbito de mis servicios, tanto de Juventud Eusquera como de Zona Rodal, en el ámbito de Alcaldía. En lo que se refiere al Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, voy a intentar resumir el presupuesto de alguna manera, aunque no es sencillo, también lo tengo que decir. Pero lo voy a intentar destacar quizás en capítulo 2, como he dicho antes, les explicaba que capítulo 2, por decirlo básicamente, es las partidas destinadas a la prestación de servicios diarios a la ciudadanía en general y en ese sentido son partidas necesarias que normalmente continúan o las vemos presentes de un año a otro, porque como he dicho son servicios que tenemos que prestar a la ciudadanía y que no nos podemos extraer de ellos y por tanto continúan. Comentar, el contrato de servicio de limpieza, recogida y transporte de residuos con 8.085.000 euros, el contrato de recogida neumática con 1.876.000 euros, el contrato de explotación de Gavir Gunes con 377.396 euros, el contrato de explotación del vertedero con 1.028.678 euros, el contrato de explotación de la planta de RSU de Jundiz con 8.150.000 euros, el contrato del servicio de limpieza y limpieza diaria con 14.994.604 euros, comentar que tenemos en relación a los juegos infantiles en capítulo 2, dos partidas de 170.000 euros cada una, una de las BAI de juegos infantiles, en lo que se refiere a la reparación de los juegos infantiles y también tenemos otra de 170.000 euros de renovación de juegos infantiles obsoletos. Tengo que decir, respecto a los juegos infantiles, que tanto si sumamos las partidas de capítulo 2 con las de capítulo 6, es decir, las inversiones, que esas sí que son, por decirlo de alguna manera, algo diferente a lo que suele haber en otros presupuestos, ¿verdad? Son más extraordinarias. Esas inversiones, tenemos un total de 763.480 euros este año para juegos infantiles con diferentes acciones en lo que son los presupuestos de medio ambiente y espacio público. Bien, continuando con lo que es el capítulo de gasto corriente, tenemos la conservación de vías públicas y firmes con 650.000 euros, mantenimiento de los firmes y aglomerados con 300.000, el contrato de mantenimiento de rampas del casco medieval con 250.000 euros, el contrato de mantenimiento, perdón, no, las brigadas de acción inmediata para el alumbrado con 416.000 euros, el suministro de energía eléctrica de espacio público en medio natural con 3.790.000 euros. La idea en esta partida es ir ahorrando en gasto corriente, lo que se paga todos los años de luz para el alumbrado público y el mantenimiento del mismo, en el sentido de, o mejor dicho, la suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, desde el punto de vista de invertir en acciones, a través del capítulo 6, que supongan ese ahorro, bien con luminarias nuevas, tipo LED, o con sistemas de ahorro en ese ámbito. Tenemos la conservación general del alumbrado público por 400.000 euros, la renovación de juegos infantiles obsoletos que les comentaba antes con 170.000, la conservación municipal de zonas verdes públicas, en esto se refiere al material necesario para la conservación de las zonas verdes públicas, 260.000 euros, trabajos de conservación del anillo verde exterior, 375.000 euros, y la conservación de zonas verdes, 3.020.297 euros. Hay que decir que este contrato de conservación de zonas verdes disminuye respecto a 2017, pero no porque disminuíamos la partida porque se vayan a realizar menos acciones, sino porque obedece a que en 2017 se contemplaba el precio de licitación, es decir, el precio que el ayuntamiento sacaba para la contratación de ese contrato, y con la nueva contratación ya se ajusta al precio que va a ser en 2018 en concreto. En lo que se refiere a capítulo 6, quiere decir que en las primeras partidas hay tres partidas relacionadas con el ruido. Una es el plan de acción del mapa estratégico del ruido, en este ejercicio hemos contratado la elaboración del mapa estratégico del ruido, y se entiende que en 2018 lo que tenemos que llevar a cabo es el plan de acción, consecuencia de la elaboración del mapa estratégico del ruido, y por tanto tenemos 75.000 euros, y sumado con 30.000 euros del plan de sensibilización contra el ruido en el casco medieval y otros 30.000 euros de la red de control del ruido, tenemos 135.000 euros en 2018 relacionados con el control y la sensibilización del ruido en nuestra ciudad. También quiero decirles que en relación con el ámbito de la bicicleta, porque si bien es cierto que el ámbito de movilidad tiene un peso específico en este ejercicio relacionado con el tranvía sur y con el bus eléctrico inteligente, el ámbito de la bicicleta en total con diversas partidas tiene un total de 572.000 euros en inversiones, y lo comento en el sentido de que tenemos partidas relacionadas con la parca de bicicletas y bicilonjas, tenemos la regulación del tráfico en la calle Honduras con itinerarios ciclistas, tenemos lo relacionado con carriles bici-bidegorris por el centro, que son 175.000 euros, guardabicis con 100.000 euros y la ampliación de red de carriles bici con otros 100.000 euros. En este sentido, sí les quiero decir que hay una partida de este año en capítulo 6 que tiene su importancia, porque ha condicionado parte también del presupuesto de medio ambiente y espacio público, y que es la adecuación del vertedero según el Real Decreto 1481-2001, y que tiene una partida de 750.000 euros. Esta partida es necesaria porque durante los últimos 10 años nos han hecho inversiones en el vertedero por parte del Ayuntamiento, estamos obligados a realizar esas inversiones, estamos obligados a realizar una serie de obras relacionadas con el aforo de los lixiviados y también con el ámbito del presellado, ha comenzado o van a comenzar esas actuaciones en 2018, deben continuar durante 2019, y también tenemos en los créditos de compromiso que continúen durante 2020. Pero sin duda va a ser una partida el ámbito del vertedero, que ha venido para quedarse de alguna manera en el presupuesto de medio ambiente y espacio público, por ser una obligación municipal el hecho de actuar en el vertedero. En lo que se refiere, pueden ver en el capítulo 6 el proyecto de coronación, tenemos en capítulo 6 400.000 euros, pero también lo verán más adelante en capítulo 7, que es el relacionado con las transparencias de inversión, es decir, son las transferencias que por acuerdos con otras instituciones, en este caso el Gobierno vasco, aportamos desde el Ayuntamiento a esos proyectos, el Gobierno vasco aporta su cuantía y nosotros aportamos la correspondiente, y en total este año para el proyecto de Smart in City de coronación tenemos un total de 980.000 euros, es decir, 400.000 euros en capítulo 6 de inversiones directamente por parte del Ayuntamiento, y 580.000 euros en transferencias de capital al proyecto de la mano con el Gobierno vasco. En este sentido, también quería comentarles que tenemos en espacio público lo relacionado con el Plan Director de Inversiones de Espacio Público, que este año lo dotaríamos de 1.091.750 euros, que nuestra idea desde el Departamento es realizar obras en el barrio del Pilar, porque así se nos ha demandado durante lo que es histórico al Ayuntamiento, en lo que se refiere principalmente a las calles Perú y El Salvador, las obras en Enrique y Guren, que también han sido solicitadas, y era un compromiso de este equipo de Gobierno también el abordarlas, y si tenemos disponibilidad presupuestaria, y también en este caso habría que ver las propuestas vecinales, porque tenemos pensado el actuar en el barrio de Judimendi, en la zona de Médico Tornai, ya que desde la propia Asociación de Vecinos de Judimendi se nos ha trasladado que están trabajando un proyecto para el barrio, una propuesta al Ayuntamiento para la recuperación de calles del barrio, y tendremos que estar un poco también a lo que desde la parte vecinal se nos pueda solicitar y ver qué encaje tiene y cómo se pueden abordar las propuestas vecinales, pero sí que queremos abordar esta cuestión. Comentarles que hay una partida relacionada con el entorno memorial de víctimas del terrorismo, para que me entiendan, es el entorno del antiguo Banco de España, que este Ayuntamiento considera que debe rehabilitarse o regenerarse ese entorno, y que tiene 50.000 euros a la espera también de las negociaciones que pueda haber con el Gobierno del Estado de cara a que puedan financiarse estas obras. El proyecto está muy avanzado y en este caso conseguimos que ese entorno es necesario regenerarlo. Quiero comentarles también que como consecuencia del proceso de presupuestos participativos, si bien en 2018 seguramente el departamento del cual soy responsable tendrá más partidas relacionadas con los presupuestos participativos, con los últimos que se han votado, ahora estamos hablando de los anteriores. Tenemos varios por comentarles, uno es el de guardabicis, otro sería el de carriles, bici y bidegores por el centro, otro sería la remodelación de las calles, de calles en el entorno de la calle Los Molinos, otro sería la zona de juegos de Bonin-Vizcarra y Edejalde, otro sería la accesibilidad de la Plaza de la Constitución, tenemos también el Parkour Park y en este sentido quiero decir que tienen un peso importante las inversiones que nuestro departamento debe realizar durante 2018, además de lo que se pueda tener más adelante con los procesos de presupuestos participativos, que ahora mismo la partida está en otro departamento, no lo tenemos a nuestro, también de participación ciudadana y centros cívicos. Bien, comentarles que evidentemente tenemos dos cuestiones nuevas, una es el acondicionamiento y aparcamiento de caravanas, queremos comenzar la posibilidad de acondicionar un espacio de la ciudad para el aparcamiento de caravanas y autocaravanas, sería el ámbito de Mendizabala, que evidentemente tendría que ser, tendría que tener la misma, se tendría que mantener las funcionalidades que ahora mismo se mantienen para el ferial de las Fiestas de la Blanca o para la Esquena Rock, conjugándose todo ello y habilitando este espacio para los momentos en los que no se celebra ni la Esquena Rock ni el ferial de las Fiestas de la Virgen Blanca. Comentarles que tenemos una partida para el Master Plan Centro de 50.000 euros, el Master Plan Centro se constituye de tres cuestiones básicas, que son la rehabilitación de edificios, la regeneración del espacio urbano y la reactivación económica y comercial, y por tanto, atendiendo a los ingresos que pueda tener el Ayuntamiento por las operaciones que desde el Departamento de Itzea, desde el Urbanismo, se puedan llevar a cabo, el propio Master Plan Centro se tiene que ir dotando de las cantidades necesarias para realizar las obras que fuesen necesarias en ese ámbito para lo que se refiere a las calles del entorno del centro. Por ejemplo, tenemos, evidentemente, en el Departamento se tienen diagnosticadas algunas calles del centro que son necesarias a abordar en algún momento, y por tanto, desde el punto de vista del Master Plan Centro, ese sería el objetivo de esta partida, que de momento tiene 50.000 euros, pero bueno, al momento en el que esos ingresos se vayan materializando, subiría de cuantía. También quiero decirles que, evidentemente, y dentro de ese plan de reactivación del centro urbano, tenemos la partida relacionada con Vos en Paranzá, o las obras de la Plaza de Santa Bárbara, que en 2017 tiene 1.200.000 euros, pero para 2018 tendría ya 4.800.000 euros, porque, como saben, han comenzado esas obras y, por tanto, deben continuar durante 2018. Comentarles también que, en el ámbito de los presupuestos participativos, tenemos la elaboración del proyecto de soterramiento de la Rotonda de América Latina, con 425.000 euros, y decirles que hay una partida que se denomina mejora de alumbrado público, de 400.000 euros, que su importancia radica en lo que les comentaba antes en su relación con la ley de capítulo 2, es decir, los gastos corrientes, el servicio de alumbrado público que se da a la ciudadanía, mediante esta partida lo que hacemos es invertir en el ahorro, en lo que se refiere al alumbrado. Lo que invertimos luego se ve reflejado en un ahorro en el capítulo 2, en el gasto corriente. Comentarles también que tenemos una partida de 140.000 euros para las obras de instalación del río automático de Jardines, por entender que es necesario para una mejor gestión el río de Jardines, y la instalación, que es algo novedoso, de sistemas de coloración en los estanques, principalmente en los estanques ornamentales, estamos hablando de que es necesario realizar esos trabajos de coloración para evitar cuestiones relacionadas con la legionera y similar. Les comentaba, capítulo 7, capítulo 7 tiene unas partidas importantes, son, como decía, las transferencias a otras instituciones que viene por acuerdos llegados con ellas en los proyectos conjuntos que se tiene, en este caso con gobierno vasco y diputación foral de Álava, en relación, por ejemplo, con el tranvía sur, en el que tenemos 1.172.675 euros, en 2019 tendríamos la cifra de 1.092.000 euros de cara a esas obras de ampliación del tranvía sur. También tenemos una partida económica para la implantación del bus eléctrico inteligente de 2.797.250 euros, que de cara a 2019 tendría 4.701.500 euros. Por eso decía que el ámbito de movilidad tiene una importancia amplia en lo que se refiere al presupuesto de este departamento. Y ya he comentado el proyecto de coronación, que sería una transferencia de 580.000 euros a ese proyecto compartido con el gobierno vasco. Y ya está aquí este departamento. Bien, ahora Itziar os va a explicar el departamento de urbanismo. Bueno, muchas gracias. Y aquí vamos a proceder, es un poquito a exponer el departamento de urbanismo. Sobre todo, centrándonos en aquellos elementos que puedan ser más relevantes dentro del presupuesto. En principio, vemos partidas, como puede ser el contrato de prestaciones de servicios, que se ve incrementada esta cantidad de una manera importante, en 95.000 euros. Y tiene que ver con lo que la previsión de comercialización, es decir, corresponde a los contratos de prestación de servicios de intermediación inmobiliaria necesarios para la comercialización de las plazas de apartamiento de Liradiera Arena y de Juan Bautista Gámez. Antes he comentado que en ingresos se producía un incremento considerable en lo que era la venta de patrimonio municipal del suelo del ayuntamiento. Y parte de ese incremento viene derivado de la previsión de la puesta en venta y de enajenación de estas plazas de apartamiento durante el ejercicio 2018. Otra partida que destaca es la de obras subsidiarias de apuntalamiento. No es que tenga un incremento muy significativo, estamos hablando de una diferencia de 64.000 euros, pero en cualquier caso, lo que se pretende cubrir con ella son obras subsidiarias de apuntalamiento en general que suele realizar el ayuntamiento, está planteado para obras de proyectos que actualmente se están licitando, como pueden ser la calle Santo Domingo 18 y 38, así como los que se puedan derivar de otros proyectos, como puede ser el que se está elaborando para el Palacio de los Álava. Otra partida también que es, digamos, nueva en este presupuesto es la que tiene que ver con la inspección técnica de edificios e intervenciones en edificios en casco histórico. Hay que recordar que aquellos bloques, aquellos edificios que tienen una antigüedad superior a 50 años tienen que contar ya con esa inspección técnica de edificios que nos va a permitir tener una imagen también de cuál es la situación estructural en que se encuentran, especialmente en el casco histórico, aunque es una obligación general para todas las edificaciones. Se trata con 315.000 euros para acometer, en su caso, si fuera necesario esa contratación desde el ayuntamiento, cuando de forma subsidiaria, por ejemplo. Otra partida que destaca ya en el capítulo 6, porque el capítulo 2, como digo, en urbanismo no es muy importante, es pequeño, el gasto ordinario, el gasto corriente no es importante, es más bien el capítulo 1, el gasto en el capítulo 1 de personal designado a este departamento, o el capítulo 6, que como podéis ver, es más amplio. Hay que decir que en el departamento de urbanismo, en este momento su objetivo estrella es esa revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que es lo que nos va a permitir esa herramienta esencial que necesita el ayuntamiento para definir cuál es su planeamiento, cómo quiere crecer, cómo quiere coser esos barrios de Salburúa y Zabalgana, que de alguna forma la ciudad todos sabemos que se ha extendido y tenemos que conseguir transformarla transformarla y que volvamos a conseguir una unidad, una uniformidad en la ciudad. Por eso, la partida que tiene más relevancia en este caso, precisamente es la que tiene que ver con los honorarios para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que está dotada con 404.000 euros, un poquito menos, porque en el año 2017, porque en 2017, según las anualidades previstas, había que hacer un desembolso o suponían un gasto mayor que la previsión para el próximo ejercicio. Pero me he adelantado un poco con lo del Plan General de Ordenación Urbana, porque hay dos partidas que están directamente relacionadas con ese Plan General de Ordenación Urbana, y una de ellas es el Plan Especial de Patrimonio Cultural. Hay que hacerlo en paralelo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Se inició el trabajo, está iniciado ya con un estudio de catálogo en el ámbito de lo que es el primer ensanche del siglo XIX, en el que aún se está trabajando, pero es cierto que este trabajo tiene que estar coordinado con el trabajo que realice el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana. Para ello, será necesario contratar el trabajo de campo para el resto de la ciudad. Creemos que son elementos que están directamente relacionados con ese Plan General de Ordenación Urbana. Y por otra parte, tenemos la revisión del Plan Especial del Casco Histórico. Hay que tener en cuenta que hay plazos establecidos que se han excedido ampliamente, que no se había cometido en legislaturas anteriores ni la revisión del Plan General ni, como digo, se disponía de este Plan Especial de Patrimonio Cultural, ni se había hecho esta revisión del Plan Especial del Casco Histórico, y por eso nos planteamos ir acometiéndolo en el próximo ejercicio. Para ello, hemos dotado con 100.000 euros una partida nueva, de la misma forma que el Plan Especial del Patrimonio Cultural es una partida nueva dotada con 100.000 euros. Hay otra partida, que aparece de honorarios, que se dota con 202.000 euros. Es una diferencia respecto del ejercicio anterior, bueno, pues considerable. Y está destinada a gastos contrariales y registrales para la regularización jurídica de propiedades municipales. Y esto viene porque una de las situaciones que hemos detectado en el Departamento de Urbanismo es precisamente a la hora de poder comercializar, como hemos dicho, esa venta de patrimonio municipal del suelo u otros inmuebles que tiene el Ayuntamiento y que le puede interesar licitar. Encontramos problemas importantes en esa depuración jurídica y física de los inmuebles que nos ralentizan de forma importante la puesta en venta, la comercialización de ese patrimonio municipal del suelo y, en definitiva, de esos inmuebles. Y por eso hemos decidido darle un impulso importante para poder acometer esa decoración y esa regularización jurídica de propiedades municipales que es tan importante. Hemos hablado antes de la importancia que tiene para este presupuesto la venta en la generación de patrimonio municipal del suelo. También con esta partida se contemplan gastos y estudios complementarios que se derivan de muchas de las modificaciones de planeamiento que llevamos adelante, como son la contratación de evaluaciones ambientales, estudios de impacto de ruido, y estudios de inmungabilidad. También me gustaría destacar partidas que tienen que ver en capítulo 6 con próximas inversiones. El proyecto del Gastel Sanchoquiá en capítulo 6 se dota con 300.000 euros. Es disposición de este equipo de gobierno a continuar llevando adelante este proyecto. Lo mismo, hay una partida significativa de 100.000 euros. Es una partida nueva que se dota este año con 100.000 euros para un estudio de alternativas del espacio liberado con el soterramiento y la llegada del tren de alta velocidad. Creo que precisamente antes hablamos del Plan General de Organización Urbana, ahora estamos hablando de alternativas a ese espacio liberado. Creo que es importante que empecemos ya a tener una planificación de cómo se puede ocupar ese espacio en el futuro. También se recogen otras partidas que tienen que ver con ese presupuesto participativo. Hablamos de que el año pasado se dotó con... Había 3 millones de euros que se sacaron en proyectos pero que su materialización se iba a llevar a cabo en dos ejercicios. En el ejercicio 2017 se han conseguido materializar 1.700.000 euros. Es decir, aprobado el presupuesto en marzo de 2017 se fueron lanzando estos proyectos. Hay que tener en cuenta que había que elaborar en algunos casos proyectos, hay que llevar a cabo la licitación que en el mejor de los casos nos puede llevar entre 4 meses y 6 meses y hoy es el día que podemos decir que ya hay esa ejecución de en torno al 1.700.000.000. Y la diferencia es lo que se ha incorporado en este presupuesto 2018 y además otro millón y medio que no se concreta todavía en proyectos porque como ya conocéis el proceso participativo se está definiendo ahora. Ese proceso participativo por eso hay una partida genérica en participación de un millón y medio de euros que luego se irán trasladando a los diferentes departamentos en función de la concreción de los proyectos a los que vaya a ser destinado. Hablaba por ejemplo de los frontones Aburfa y San Ignacio. El presupuesto 2018 los dota con 220.000 euros. Esto es proceso, esto es un proyecto derivado de ese proceso. Los frontones Betijai se dotan con 500.000 euros. Estamos hablando de una inversión que es necesaria, es importante realizar para que cumpla con la normativa a nivel de espectáculos, toda la normativa que determina el gobierno vasco. Es cierto, este año hemos estado trabajando en este proyecto pero el alcance de la intervención a realizar tenía, digamos, había diferencias en ese alcance a realizar y en esa intervención que había que realizar en el frontones con el tratamiento que se nos hacía desde el gobierno vasco. Una vez de que se ha solventado en diversas reuniones en los diferentes encuentros mantenidos con el gobierno vasco cuál le iba a ser ese alcance de la intervención es cuando ya podemos concretar el proyecto y sacar la licitación por lo que esa intervención se realizará en el ejercicio 2018. También otra parte importante es la nueva oficina de turismo. Creo que ya es conocido que forma parte de una de las inversiones que queremos desarrollar a partir del Masterplan y queremos que este año 2018 pueda ser una realidad. Ya conocemos que aquí lo que se quiere desarrollar sería la nueva oficina de turismo. Hay que tener en cuenta esa ubicación estratégica, la singularidad, la importancia que tiene este edificio, la valoración que tiene también por muchas cuestiones y sobre todo tenemos que tener en cuenta que ahí es un punto donde hay muchas paradas de autobuses, de turistas que llegan allí, por eso queremos albergar ahí esa nueva oficina de turismo pero acompañarla con un museo donde se alberden los fondos del Museo Alberto Sommer. También como un poco manteniendo ese bueno, pues no podemos olvidar que eso fue una estación de servicio, una estación de suministro de combustible, pues de alguna forma queremos darle ese input de modernidad instalando una electrolinera. Bueno, sería una forma de conservar, de recordar cuál es el origen de este inmueble tan singular en nuestro centro pero con un input de modernidad importante. También, otra de las inversiones importantes, veis que hay una partida que es el centro cívico de Zabalgana que ya no aparece, desaparece, de ahí esa disminución digamos de gasto en este departamento para el ejercicio 2018. Y a partir de aquí también tenemos el centro sociocultural de mayores de San Martín. Hablábamos anteriormente de que en este presupuesto se hace un esfuerzo también por mejorar los servicios que desde el ayuntamiento se presta a las personas mayores y esta es una inversión importante. El centro de protección animal es conocido también que necesita de una ampliación para poder dar servicio no solamente a los animales de nuestro municipio del ayuntamiento de Vitoria sino también hay que tener en cuenta que la pretensión es que dé servicio a todo el territorio histórico de Álava. Eso quiere decir que requiere una ampliación una modernización una nueva adecuación. También tenemos una partida que es para rehabilitación de edificios municipales para adaptar esos edificios municipales al cumplimiento de esa directiva que como he dicho tiene que ver fundamentalmente con aspectos de carácter de eficiencia energética principalmente y por eso se dota con esa cantidad de 225.000 euros para poder realizar esas intervenciones. se dota con 100.000 euros el plan apartamento en silo bueno esta es una inversión que ya está puesta en marcha en este 2017 pero que concluirá en 2018 por eso se dota con 100.000 euros la anualidad que corresponde a lo que se va a desarrollar en este ejercicio 2018. Hay una pequeña partida bueno ya lo que no se visualizan en los créditos de compromiso pero hay varios créditos de compromiso que recogen digamos las anualidades de inversión previstas tanto en la revisión del Banjo de Ordenación Urbana como en el Gastís Sanchoquía como en los Fontones Betijay como en el Centro de Protección Animal que son digamos inversiones que vamos a iniciar este año pero que concluirán en los ejercicios sucesivos y simplemente para concluir si me gustaría destacar del Departamento de Urbanismo que no se trata el trabajo en este momento en el Departamento de Urbanismo no está tan centrado en realizar inversiones y grandes obras como en lo que puede ser el trabajo del Departamento dando apoyo a otros proyectos que se están desarrollando en Administración Municipal a proyectos que se están desarrollando en políticas sociales a proyectos que se están desarrollando en deporte a proyectos en definitiva que tienen su reflejo en partidas presupuestarias que están en otros departamentos pero que se trabajan desde Urbanismo como he dicho los elementos principales nuestro plan General de Organización Urbana acompañado de esos planes especiales en el casco histórico ese plan especial de patrimonio cultural y los diferentes proyectos que se desarrollan en todos y cada uno de los departamentos del Ayuntamiento y bueno con esto doy finalizada la exposición de los departamentos y estoy a vuestra disposición por si deseáis formular alguna pregunta alguna consulta alguna aclaración gracias 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 Gracias.